Desde Nueva York para festejar el Día del Niño Gazillion Bubble Show Domingo 29 de Abril, Trompo Mágico Festeja todo el día Venda de boletos www.accesspass.com Bastelerías OK, Sucursal Patria, Avenida México, Plaza Patria Plaza del Ángel, Galerías del Calzado y Trompo Mágico No te lo puedes perder Gazillion Bubble Show